Estaron dentro de su casa a robar a unos muchachos. Y él se dio cuenta, lo estuvo hablando en el momento de él, prendió el escopete y tocó el timbre y llegó a ver. Con las cosas robadas, los llevaron a la comandancia. No, dice que el señor nos obligó que los trajeron. Se presentó la familia a su barrio. No, que eran unos muchachos muy nobles, que para acá y para allá, que si él está para acá. Agarra Derechos Humanos no tuvieron ni ocho días en las cárceles. Lo sacó que estaban equivocados, que no eran bandidos. A los diez días, lo entraron a matar, el hombre en su casa. ¿Quiénes fueron ellos? Ahí en Villaflores. En Villaflores. ¿Acaso le hicieran algo, pues? Sí, es que a veces Derechos Humanos defiende al ladrón. Eso es muy cierto. Así es. ¿Sabes qué pasó allá? Pasó en una moto el hombre y él salió de edad discurso. Y ahí lo mataron. Y a la hora que iba caminando, pasó la moto y lo mataron. Ay, que lo mataron. Se miraba joven. Lo miraste como está de Curiosa Villaflores. No, no. No.